¿Qué será? Oh ya, es una mina ¿Mina de...? ¿Mina a ver? Debajo de esta piedra es una pipa ¿Sí ve? De verdad que sí ¿Qué será ahí? También se ve como si fuera un búnker Miren Uy, se ve una pipa allá va ¿Sí lo ves? Sí Se ve hondo Ajá Se ve que sea Miren cosas raras que se encuentran en la montaña Pero debajo de esta piedra la escarbón, miren Sí, debajo de la piedra Esta piedra está grande Ajá Sí Yo también, oh Por seguro ¿Qué será esta? ¿Qué es qué? Tiene un motor Ford, miren Sí, tiene un motor, ¿verdad? A veces debe ser una pompa Algo así Algo así Porque miren, se mira la 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 Esa cosa como se llama La La Este Es donde se cierra y se abre esa llave Igual Sí ¿Sabes para qué? Sí Para qué Oh Ahí va la pipa, para allá va esa pipa está ancha entonces si debe de ser debe de ser que aquí va la pipa a un lago al otro lado de esta piedra a saber, ya vamos a ir a averiguar miren amigos así de que encontramos una pipa acá aquí va viene a dar acá aquí andamos en la montaña miren aquí viene a dar a esta un bunker acá en la montaña ahí se ve que ahí sigue para allá, mire Richard así es como como está aquí caminando en la montaña aquí en aquí andamos un poco cerca de de King Canyon en concreto van a ser las riñones sí de una de una pipa con otra ajá King Canyon como se llama acá primo donde andamos el lugar se llama Mono Hot Springs Mono Hot Springs así de que hemos venido está en el bosque Sierra National Forest Sierra National Forest para allá va a ser verdad para aquí donde venimos a donde está este Mono Hot Springs está a dos millas dice no está lejos vamos a ir a buscar las pozos de agua caliente ajá sí o vallano ok así de que agua volcánica agua de volcán ok así de que justamente hay como 10 o 15 veces y no están todas juntas o sea hay que caminar de uno a otro oh vamos a buscar la mapa son pozos son pozos ok unos están escondidos otros están al lado del río hay uno que está en el mero río el río pasa aquí y ahí está ahí está ahí está rica se puede bañar sí se puede bañar aquí con agua caliente y después pasarse y el río el río el agua fría ok vamos entonces está curiosa esa piedrota ¿verdad? sí saber que que hay al otro lado porque de ahí es que están sacando agua si es que es pozo las pipas van bajando para allá o viene o no será que de allá estén sacando agua para acá queda por allá la pomba saber posible ajá para subirla para subir el agua pero no se oye tampoco ruido no se oye que esté corriendo agua es un motor chiquito ajá pero no está trabajando pero está chula esta piedra aquí nos encontramos caminando en este hermoso bosque y miren nos encontramos con esta curiosidad oh primo pero aquí hay un hueco mire venga a ver si ahí vi ajá ya ya vamos a meterla acá ya vamos a meter la cámara a ver que que mira así de que buena idea así es amigos miren así es como está y aquí descubrí un hueco y vamos a hacer la del gato pero no la del gato aventurero sino la del gato curioso que se mete miren así están no se me va a dejar no se ven para mí no se vea que se vea que se vea que se vea está horrible no se vea que se vea Ya no meto la mano porque es peligroso. Las culebras se esconden en los agujeros, así. Así es de que miren, no sé qué miramos, pero algo... La cámara tuvo que mirar porque nosotros no miramos nada porque no se puede ver. Pero sé de que... Y está bien bonita la casita. Una casita antigüita acá. Pura maderita en la... Techo de madera. Así de que miren mis amigos aquí. Y qué habrán hecho con esos cables que están ahí, mire. No los usarán para escalar. Se mira que tiene de esos ganchos que les ponen para... Pero los ganchos son pesados. Sí, verdad. La quebradita estallaba. ¿Se lo oye? Ajá. Aquí se oye, verdad. Sí, aquí se oye. Sí, aquí se oye. Allá bajito, miren. Ajá. Ahí está. Aquí viene. Ajá. Aquí viene que hay agua detrás de esto. Sí. Sí. Hay que ver un lago. Oh, a lo mejor sí, miren. Porque... Esta está bonita, está quebradita. Sí. Se trae esta piedra, está al lado. Ajá. Esa piedra es la que tiene el nacimiento de agua. Ajá. Ajá. Qué bonito. Qué lindo. Aquí se mira más llenito, miren. ¿Ah? Este palo creció en una rajadura de la piedra. Sí. Está bien pegada, miren. ¿Sí lo ves? Sí. Oh, ajá. Nació. Se me ha caído en una rajadura. Ajá. De... Cierto. Los palos parten lo que quieren. Oh, sí. Esto. Ajá. Año tras año, le va haciendo el agujerito. Sí. Oh, primo. Y tiene pescado, ¿cómo ves? Sí. Ajá. Venga a ver para que lo vean nomás. Vamos. Sí. Ajá. Espérese. No, mire, mire ahí anda la truchita, mire. Sí, mire. ¿Eso era una rama? No, eso es una truchita. ¿Te truchan? Sí. Ah, te truches. Ja, ja. Mira. Aquí sí hay un lago allá arriba, pero no. Ahí está. ¿Dónde anda una truchita pobrecita? Anda solitaria ahí. Sí. Por favor. Y lo tirou, por favor.